Estamos Siguiente categoría, categoría bodybuilding, heavyweight, un aplauso para ellos Los pesos pesados del campeonato Los heavyweight, la gente enloquece Esto es por lo que hemos pagado una entrada para ver a estos animales de tarima De más de 85 kilos Increíble Otra vez tenemos a Roberto Mejores Gua, gua, gua Vaya físicos Vaya animales Sí Qué grandes están todos Qué definición Tenemos a Roberto Ayón, dorsal 133 Y con el 139 a Javier García Vamos chicos Sabéis que os podéis llevar el oro de la categoría Vamos a darlo todo Roberto aprieta Con todo lo que tiene Ahí lo tenemos Qué tren superior Cómo brillan con las luces Con ese tinte Vamos ahí chicos Expansión dorsal Se juega la vida Tiene una cara de concentración Están puestos En lo que están haciendo Creo que no son conscientes de nada más Ahí vemos Ese perfil Caja torácica Personalmente creo que Ión No se está sacando partido En las poses De perfil Qué opinas Man Sí, está muy bien Creo que se achata Se achata mucho Ahí lo vemos lucir un poquito más Abdominales y piernas Tiene muy buena definición En los quadriceps Sí Bueno, ahora es donde Sí, es que Donde vamos a ver Sale mejor Roberto A ver Bueno, Ión no se queda atrás La verdad es que vaya cocos Nos gustaría ver un poquito más Ahí, ahí, ahí Pantalla entera para poder ver a los tres competidores Compararlos ¿Cómo lo ves? Joder Está la cosa muy apretada Joder Muy bien Mal musculado La verdad es que Madre mía Bien, 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 bien Madre mía Cómo lo han vivido los tres Uno ha perdido la chapa Vamos Vamos Venga Otra tanda de comparativas Con tres competidores Con tres competidores Geniales Aquí nos aparece El 20% de descuento En todos los productos de la escuela De culturismo natural Con el código WNBF20 Aprovecharlo Solo durante el streaming Y vamos ahí con esas poses De simetría Como se gustan los competidores Aprietan el culo Expanden Ahí el dorsal De semi relajado No tiene nada Ese perfil derecho Vamos ahí apretando Chicos Están muy concentrados Poses de muscularidad Vamos ahí Se ponen muy cerquita Unos de otros Sí Poden intentar Lucir mejor Aplicar la técnica Del pasito Si les deja el juez principal Vemos que ahí la línea La pisan con el talón Casi, casi Cualquier argucia Para conseguir Mejorar en la clasificación Vamos, esas poses de espaldas Vamos a ver Cual nos sorprende más Josep salió en Men's Physique En 2019 Ya me acuerdo ahora ¿Te acuerdas de Josep? Sí, sí Dorsal 142 Sí Men's Physique Este año le ha tirado más El culturismo Le ha tirado más El bodybuilding Y se presenta en esta categoría De heavyweight Vaya Dando guerra Está muy alto Muy alto Es muy alto Sí, es muy alto Vamos ahí Cómo aprieta Alejandro Pérez Bien, bien, bien Piden más al público Los competidores La verdad que esto está Esto está que arde Se colocan en sus sitios Esperan la llamada De juez principal La siguiente comparativa El público grita Sus nombres Llega nuestro staff Para secar un poquito El sudor Necesario Después del esfuerzo Que están haciendo Vemos aquí a los jueces A pico y pala Dando sus valoraciones Vemos a Miguel Iniesta Antonia Yaume Joan Llama a los que le quedaban Semi relajados de frente Semi relajados de frente Aquí tenemos Como a Xavi Martín Como lo ves El dorsal 34 Creo que peca un poquito Sí, lo veo un poco tapado Sí, eh Le vendría a mejorar Si Se ha puesto a punto Además que Salió ayer Creo en Memphis Y no iba tan tapado No Sí, ayer se comió A lo mejor Empezamos otra vez La ronda de simetría Ayer ha comido demasiado Ahora añaden Al dorsal 146 A Ramón Creo que se había perdido Y acaba de llegar ¿Ah, sí? Sí, acaba de llegar A la categoría Lo han metido ahora Para comparar El fin de izquierdo Debía estar Por el backstage No ha oído la llamada Me gusta este físico Tiene muy buen físico Sí, la verdad es que Todos tienen muy buena línea 147 Luis Muy buen físico Luis Rodríguez Pinillos Que ahí lo vemos En el centro Sí, sí, mira La verdad es que De los tres Personalmente Coincidimos en que Llama más la atención Doble bíceps Presenta una mejor condición Sí Ahí un doble bíceps Que luce muy bien Impensión dorsal Yo creo que mejoraría Un poquito las piernas Ahí Un toque de definición Le ayudaría a estar Mejor posicionado En la categoría Ahí lo vemos En las piernas Otra vez Vamos a ver Este perfil Caja torácica Aquí hay que hincharse Aquí no hay que achatarse Aquí uno tiene que Hacerse grande Muy bien La verdad es que La verdad es que Muy bien Si sabe sacarse partido Posando Mejora muchísimo Este atleta Luis Rodríguez Pinillos Se acaban las comparativas Ya han pasado todos Por la línea de frente A los jueces Vamos a ver Con qué nos sorprende Post down Ahora mismo Y vamos a disfrutarlo Con los más pesados La última categoría En salir Heavyweight Vamos a ir Vale chicos Muchas gracias Podéis iros al fondo Por favor El momento de la verdad Vamos Que no Vamos Que vamos a saber Quién es el campeón De la categoría De pesos pesados A ti te daba nostalgia El otro día Con los men's physique Los toll Y a mí me da nostalgia Y a mí me da nostalgia Con los pesados Yo siempre he competido En esa categoría De hecho Fui campeón del mundo En 2016 Ahí sí que lloré Tengo que volver Tengo que volver Algún día Cuidado 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 Todavía queda Todavía queda algo De ese Pedro En el 2016 El que tuvo Retuvo Sí señor El que tuvo Retuvo No, pero los años pesan Vamos a escuchar a David Xavi Martín En la cola Dorsal 34 Lo vaticinamos Le falta un poquito De condición Tamaño Definición Dorsal 146 Ramón Forcadell Un fuerte aplauso Ramón Que se había dormido En el backstage Ahí recibe su medalla De finisher También ha entrado Un poquito tarde A la comparativa Ves a la medalla Dice Me he salvado Dorsal 147 Luis Rodríguez No lo sabemos Pero es que a veces Cuando vas al baño Se te complica la cosa Es difícil Sexto Clasificado Dorsal 135 Alejandro Pérez Alejandro Pérez Recibe su medalla También de finisher Nos vamos acercando A la cabeza Abandonamos el escenario Un aplauso para ellos Se felicitan Se saludan Con los otros Competidores Es un lujo Tener a esta gente Es un lujo Tener también A una chica tan guapa Que entrega las medallas La verdad es que lo otorga Al campeonato Con el dorsal 142 Yusef Fernández Un salida Increíble Ahí lo tenemos Con el dorsal 142 Yusef Antiguo compañero De categoría En el físico De Othman Cuarto Clasificado Clasificado Y el cuarto Dorsal 140 Daniel Rodríguez Daniel Rodríguez Cuarto Muy buen físico También Daniel ¿Eh? En junio Pues para ser Un heavyweight Tiene mucho futuro Por delante Top 3 Con el dorsal 139 Javier García Bueno Un poquito hasta aquí Los dos mejores Roberto Y Ion Van a disputarse El primer puesto Nosotros lo tenemos aquí Pero no podemos decir nada Segundo clasificado Buah Esta postura de Roberto Es que es brutal Ion tampoco se queda atrás Con el dorsal Vaya dos animales Aprieta Tú aprieta Hostia Muy bien David Muy bien David Han venido a sufrir 133 Ion Gallastelli Ion Segundo Se lamenta Pero felicita a Roberto Ion Enhorabuena Buen trabajo Muy buena condición Recibe Su medalla de segundo Clasificado Pero Roberto Es muy chorro Roberto Y se lleva la categoría Primero en Master Primero En Bodybuilding Heavyweight Por primera vez Primera vez Que se proclama campeón De esta categoría La WNBF Victoria le da la medalla Le da el trofeo Hace subir Hace subir También Al pequeñín Que hoy el pequeñín Tendrá más muñecos Para jugar Que se lleva la medalla Se lleva el trofeo Les enseña el bíceps Ahí los tenemos Padre e hijo Campeón de heavyweight Está apretando Máximo Está apretando De lo lindo Es para hacerle una foto Esto es un recuerdo Muy bonito Qué guay Qué guay Uno poder compartir Sus aficiones Que aquí tenga A su pequeño Recibiendo el premio Se le ve Muy tímido Ahí baja las escaleras Se lleva otro Otro Madelman Y nada Otra coreografía De Roberto La va a cambiar Va a hacer la misma Vale chicos Podéis Hicieras otra ¿No? Como se haya aprendido dos Te juro que ya Bueno Tú tienes como ídolo A Tony Martore Yo también Pero Mi ídolo principal Es Roberto El tuyo también El de todos Un poco Coincidimos